Con toda esta proyección y esta perspectiva que realmente es un orgullo para la ferida. Y me parece que así como todo está planteado y de la manera como lo están encarando, me parece que sí, que esto de hacer lo nacional, el interior nacional, me parece que es muy buena idea. Y bueno, por el momento no se me ocurre ninguna sugerencia, pero si aparece, si tengo alguna sugerencia, obviamente que se la voy a alcanzar. Solo tengo para decirles muchas gracias. En nombre de todos los floridenses, esto es un orgullo para la ferida. Y bueno, es una gracia que tenemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, te digo el grupo. Gracias. No hay más nadie que estudiar. No, no digo vos de su mano. No, a mí me parece que trabajando así con los niños y comerciales, que a veces hay un capital cultural o hay fuentes históricas primarias, que uno en la casa del Estado se la tiene. A veces está bueno apelar a la ciudadanía, al barrio, al pueblo, al área rural que sea, de que ustedes demanden, digo, que a veces falta alguna comprobación como para poder armar lo que pasó y como solicitar, no sé, o a veces son relatos morales, o a veces son algunos libros, algunas piezas, que a veces uno no le da valor. Está en la casa y no sabe, digo, la importancia que puede tener, como presta nomás para poder rearmar la historia. No es que empecemos a recabar cachivache o relato, digo, a veces falta alguna pieza como para completar una investigación y, bueno, apelar a la doña María, que capaz que la tiene en la casa ceruchada, llena de polvo, o una historia que viene a la cabeza y eso capaz que se la lleva al otro mundo, que a veces está bueno apelar al aporte de cuentas primarias para esto. Yo felicito por el trabajo. Sí, hay. Estamos de acuerdo con eso. Hay un libro que para mí es maravilloso, de Raúl Yacob, que se llama La valija del Tío Hugo. ¿La valija? Del Tío Hugo. Que literalmente, el tipo armó un libro... De una valija del Tío Hugo. Y la valija del Tío Hugo, a través de la valija del Tío Hugo, lo que el tipo hizo fue la recopilación de la industria, con el conocimiento que el hombre tiene, la recopilación de la historia de los harineros acá en el Uruguay. Conflicto, historia de... Hizo la historia de los molinos de Uruguay a través de esa valija. No pretendo hacer la valija del Tío Hugo, pero sí sería interesante que... Ah, sí. No pretendo hacer la valija del Tío Hugo. Ja, sí.